Hola, soy Thomas y hoy te presento esta triste noticia. Con tan solo 22 años muere reconocido youtuber. Conocido en las redes sociales por sus videos montando tabla de una forma extrema a grandes velocidades. ¿Quién era Josh Newman? El famoso skater e influencer estadounidense falleció a los 22 años en un accidente aéreo en Zingba Javad, en Islandia. Nacido en Carolina del Norte, Josh inició su carrera como youtuber hace 8 años. Su contenido se caracterizaba por mostrar sus habilidades como skater profesional de downhill. En un inicio, sus videos eran una especie de prácticas, por lo que no realizaba trucos tan elaborados, pero, conforme fue creciendo y ganando experiencia, estos se fueron volviendo cada vez más extremos. Newman creó uno de los videos de skateboarding más populares y vistos en YouTube, plataforma en la que tenía aproximadamente 1.2 millones de seguidores. Durante los últimos años, Newman fue ayudado por un grupo de asistentes para grabar sus descensos a toda velocidad, así como expertos con drones. De acuerdo al sitio web BitRepeat, Newman tenía un patrimonio neto de casi 176 mil dólares, mientras que Starstat señala que su valor neto en casi 1.30 millones de dólares de dólares. Gracias a sus ingresos, la mayor parte provenientes de YouTube, Josh pudo formar su propia compañía de producción de medios llamada New Vision Media. El reconocido influencer y skater estadounidense fallece a los 22 años en un accidente aéreo en Timbayavad, en Islandia. La avioneta en la que viajaba se estrelló en el mencionado lago, terminando con la vida de otras tres víctimas más. Fue el jueves, 3 de febrero, cuando la avioneta Cessna 172 emitió la señal de peligro y, posteriormente, desapareció del radar. La búsqueda terminó el sábado 5 en el lago Timbayavad, a unos 50 kilómetros de la capital, Reykjavik. Descanse en paz, Josh Newman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!